Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol, primero la gente. Los acompañaremos hasta las 3 y 30 de la tarde. Colombia está hoy en medio de dos hechos polémicos. El primero es la anulación de la elección como senador de Roy Barreras, quien hace poco fue notificado de esa decisión. Y el segundo, las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que como jefe de Estado es el jefe del fiscal general, lo que generó no solo la reacción de este, sino de otros sectores, como la Corte Suprema de Justicia. Nuestros periodistas están listos para conocer el avance de estos hechos y las nuevas decisiones en relación con los dos casos. Iniciamos con la anulación de la elección del senador Roy Barreras. Rocío Franco, ¿cuáles son los argumentos del Consejo de Estado para esta decisión? Primero y antes que todo, déjeme contarle que la sección quinta del Consejo de Estado ha informado que ya ha notificado al congresista Roy Barreras, pero esto no quiere decir, según ha explicado el alto tribunal, que tenga que salir hoy mismo del Congreso de la República, ya que procedimentalmente, para que se entienda totalmente notificado, a partir de hoy deben correr dos días, que se cumplirían el día martes. Si él no interpone el recurso de aclaración, los siguientes tres días ya queda en firme, ejecutoriada y debería salir el día viernes del Congreso de la República. Se interpone la solicitud de una aclaración, la ejecución de la determinación de la anulidad de su salida se interrumpe, hasta tanto el Consejo de Estado se pronuncie. Y frente a su pregunta, el Consejo de Estado ha informado que aquí se violó el régimen de las bancadas, que no se respetaron los tiempos. También hablamos con el demandante, uno de los cuatro demandantes que fueron determinantes para la salida de Roy Barreras. Esto fue lo que nos dijeron. Por doble militancia, por no respetar el régimen de bancadas, el Consejo de Estado determinó anular la elección del presidente del Senado, Roy Barreras, hombre cercano al presidente Petro. El alto tribunal admitió los argumentos de cuatro distintos demandantes que explicaron que Roy Barreras era congresista en el periodo 2018-2022 por el partido de la U, que tenía que renunciar 12 meses antes si quería aspirar a las próximas elecciones del Congreso 2023-2026 por otro partido. El Consejo de Estado, pues obviamente no le da la razón y le dice que él debía renunciar 12 meses antes de la inscripción si quería participar por otro partido político, por otra colectividad política. Incluso dice el Consejo de Estado que después de su expulsión él contó con un mes para poder renunciar, sin embargo no lo hizo. Ante el argumento del senador Roy Barreras de que fue expulsado del partido al cual pertenecía, el Consejo de Estado señala que de todas maneras él debió renunciar a la curul. Y al no hacerlo, en este caso, no se respetó el régimen de bancadas. Yo considero que el fallo es muy importante porque siembra un precedente que evita que en el futuro los congresistas puedan hacerse expulsar de sus colectividades políticas con el fin de permanecer todo el periodo legislativo dentro del Congreso y en la elección siguiente presentarse por una colectividad totalmente distinta, evadiendo así las leyes de la doble militancia y el transfugismo político. Ya notificado, Roy Barreras debe salir del cargo, pero si interpone la solicitud de aclaración, permanecerá en el Congreso hasta tanto el Consejo de Estado se pronuncie sobre la misma solicitud. El Consejo de Estado ha señalado que solicitar la aclaración ante el alto tribunal no va a cambiar la determinación, simplemente suspende la ejecución del fallo, es decir, su salida. También el Consejo de Estado ha informado que los términos se deben cumplir para que él pueda salir del Congreso de la República tal como lo ha ordenado la sección quinta del Consejo de Estado. Rocío, entre tanto, a su llegada a Salamanca, España, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión del Consejo de Estado, el futuro de su alfil político, Roy Barreras. Bueno, anuló la elección, lo habilita, no lo inhabilita, sino que lo habilita para otro tipo de funciones públicas. Hay que mirar cómo se encuentra. ¿Sería un buen ministro el presidente del Congreso? El gabinete está completo. Al tiempo que el presidente Gustavo Petro reacciona desde Europa, en Colombia, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya habla de la estrategia en el Congreso para sacar adelante las reformas. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué está haciendo el ministro? Primero, el ministro del Interior confía en que la presidencia del Senado con la salida del presidente Roy Barreras quedará nuevamente en manos del Pacto Histórico, porque recuerden que el Pacto Histórico fue el que sacó la mayor votación, más de 2.300.000 votos en las elecciones pasadas, y que, en consecuencia, un senador del Pacto Histórico podría seguir en la presidencia. Segundo, está mirando las mayorías, él lamenta que se haya roto la coalición, pero está hablando de recomponer esta coalición para que los proyectos sociales del gobierno de Gustavo Petro salgan adelante en el Congreso. Para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la declaratoria de nulidad de la elección del presidente del Congreso, Roy Barreras, es un duro golpe para el gobierno. Evidentemente, Roy Barreras es un senador eficiente, es un senador que venía dando unos resultados muy importantes desde la presidencia del Senado, dando garantías, pero logrando que se debatieran los proyectos y que el Congreso tomase decisiones. Frente al fallo que deja al presidente Petro sin el hombre más importante en el Congreso, el gobierno espera que la presidencia siga en manos del Pacto Histórico. Si el senador Barreras renuncia, evidentemente se deben respetar los acuerdos y se elegiría a un reemplazo del pacto. No tengo muy claro si el senador Barreras es notificado y debe salir por la nulidad, si eso ocurre igual o quien queda a cargo es el señor vicepresidente del Senado. Sin embargo, dice que si llega un liberal a la presidencia del Congreso, en el caso de que quede el vicepresidente de la corporación, el gobierno cree que no va a obstaculizar la agenda legislativa y habla de la estrategia que está en marcha. No estamos muy lejos de un consenso con los congresistas, hemos hablado con los congresistas y con algunos directores de partidos que quieren rehacer el edificio. Este edificio, de alguna manera, el edificio de la coalición sufrió unas averías y podemos reconstruirlas. Dijo que la decisión de los jueces se respeta, pero ve intereses detrás de la decisión. Es evidente que quienes buscaron la salida de Roy Barreras tienen un interés político. Si los acuerdos se respetan y el pacto histórico sigue con la presidencia del Senado, Alexander López, senador del Valle, podría reemplazar en la presidencia del Congreso al senador Roy Barreras. Es uno de los nombres que comienza a tomar fuerza. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el futuro de la cabeza del Senado tras la notificación del Consejo de Estado sobre la nulidad de su elección? Nicolás Rojas, usted habló con expertos. ¿Qué dice el reglamento del Congreso? Margarita, fueron respetados juristas quienes nos dicen, por un lado, que una vez notificado, lo recomendado en este momento es que Roy Barreras sea parte de la presidencia del Senado para evitar que las decisiones que tome se queden nulas o sin fundamento. Y revisando la ley quinta, el artículo 45, este es el reglamento del Congreso, lo que señala es que de manera temporal el vicepresidente del Senado lo va a reemplazar, Miguel Ángel Pinto, que es de corte liberal, y tendrá que tomar la decisión de citar inmediatamente una elección para un nuevo presidente de esta célula legislativa. Y esto puede tardar algunas semanas dependiendo de los acuerdos políticos. Durante 46 años, Guillermo Salcedo ocupó varios cargos en el Congreso de la República. Es uno de los expertos más reconocidos en proceso legislativo y trámite parlamentario del país, pues durante dos décadas fue secretario de la Comisión Primera del Senado. Hoy ya no suegó en retiro y haciendo memoria, dice que nunca un presidente del Senado o la Cámara perdió su curul. No se ha presentado el caso de que declaren la nulidad de la elección del presidente, pero sí se han presentado casos en el cual, casos de acuerdos políticos que se dan, donde debido a ese problema de elegir por un año, llegan a acuerdos de que yo estoy seis meses y el otro está seis meses. La situación resulta inédita, pero conoce el derecho y al revés la ley quinta, y sabe cómo actuar en estos casos. Al estudiar el reglamento del Congreso, señala que una vez haya efectivo el fallo del Consejo de Estado sobre Roy Barreras, de manera temporal lo sucederá al vicepresidente del Senado. Aquí, ¿qué va a suceder? Inmediatamente se ha notificado al doctor Roy de que ha perdido su investidura por anulación de elección. Entra automáticamente el vicepresidente a ejercer las funciones de presidente y debe proceder a convocar la elección de presidente. Cita todo lo que ordena el artículo 45 de la ley quinta y señala que el siguiente paso es citar una nueva elección para el resto del periodo. ¿Cuándo se puede dar a la elección del presidente? Como esto es un cuerpo político, ciento por ciento, se darán, buscarán la forma de acuerdos de llegar a la elección con un acuerdo de quién va a ser presidente, como pasó con Roy, como ha pasado toda la vida. Ya ha notificado Roy Barreras de la decisión del Consejo de Estado, expertos constitucionalistas dicen que desde ya debe cesar toda actividad legislativa. El senador debe abstenerse de seguir ejerciendo sus funciones, por lo menos por el momento, para evitar nulidad de los actos que suscriban. Expertos también señalan que una vez a Roy Barreras de Jesucurul no aplica la figura de la silla vacía para el pacto histórico y quien lo reemplazaría en el Senado es Julio César Estrada, líder indígena del Amazonas. Un golpe duro para el Senado de la República en una semana que también resulta crucial, donde se esperan sacar adelante tres proyectos. Por un lado, el inicio de la discusión de la reforma pensional, los debates que tienen que ver en torno al Código Electoral y también en el inicio de la discusión de la ley de sometimiento que por el momento quedan en vilo con la salida del presidente del Senado, Roy Barreras.